Los días 24 y 25 de noviembre, nuestro municipio acoge una nueva edición de Sin Plastic Zamos. Hoy acudimos al Salón de Plenos Municipal, donde representantes del término de la localidad, así como miembros de la organización de este reto deportivo y solidario, ultiman los detalles. La quinta edición del reto deportivo y solidario Sin Plastic Zamos se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre. En el día de hoy, los participantes de esta cita se reunían con la edil de Medio Ambiente, Noelia Muñoz, el concejal de Medios de Comunicación, Juan Carlos Morejón, y el responsable de deportes, Rogelio Pascual, para organizar el evento. Este año se recorrerán 1.500 kilómetros en modalidad non-stop y cubriendo las costas de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia y Alicante. El deportista José Carlos Gómez nos explicaba los detalles, resaltando la participación de los corredores, Miguel Troya o Fernando Serrano, entre otros. Sí, hemos estado ultimando los detalles de la llegada, que será el sábado 25 en el Castillo. Y nada, hemos estado reunidos ahí con los representantes municipales, que como siempre nos han prestado todo su apoyo, y también ha estado Issa García Sotano, que va a dar unas clases de yoga, el presidente del Club de Padel Sur, que junto con el Club Subacuático de Casares, van a hacer una limpieza del fondo marino y de la playa. Este año la novedad deportiva es que ampliamos la provincia de Alicante, y el que hace Alicante y el que hace Murcia, que el de Murcia, Manolo tiene 74 años, pues han decidido entre los dos recorrer Murcia y Alicante, que son 300 kilómetros. Lo van a hacer en tres días, 100 kilómetros al día, tres días consecutivos. El Club Padel Sur Manilva se suma a esta iniciativa tal y como nos contaba su presidente, Antonio Domínguez. Sí, un año más nos han pedido colaboración y nosotros, como no puede ser de otra forma, pues estamos encantados de participar en el resto sin plastizamos. Proponemos un recorrido, una marcha solidaria, una marcha ecológica, desde Estepona hasta el Castillo, donde de Estepona saldrán nuestros riders, los que suelen competir, que están más puestos en hacer largas distancias, pero no es impedimento para que cualquier otra persona se vaya uniendo desde cualquier punto del recorrido, desde Sabinilla, desde Casares, desde Buenas Noches, Estepona, donde quiera, y que se vea capaz de llegar remando hasta el castillo, donde finalmente terminaremos la ruta y leeremos un manifiesto. Como novedad en esta edición, también se contará con una sesión de yoga a cargo de Isaac García. Claro que sí, ya que estamos en una actividad que se trata de mantener limpias las playas y demás, pues qué mejor que mantener limpio el entorno y nuestra propia mente, ¿no? Así que, si queréis, antes de participar en la limpieza de playas y demás, pues podemos echar una jornada de estiramiento, asanas y respiraciones para que lleguemos con una energía positiva, estupenda, para la hora de la recogida de residuos en la playa. Eso es lo que esperamos todos, ¿sí? Aprovechando la calidad de la arena de nuestras playas y qué belleza más natural que ese suelo, que hacerlo directamente en contacto con la arena de la playa. Así evitamos tener que traer esterillas y demás. Con una simple toalla que pongamos en el suelo, estamos cubiertos. Para la Edil Noelia Muñoz, este tipo de iniciativas son fundamentales para concienciar y sensibilizar a jóvenes y adultos respecto al cuidado de nuestro entorno. Y tendremos varios eventos porque es un acontecimiento importante cuidar el medio ambiente y como estamos con los plásticos, que cada vez hay más en los fondos marinos, entonces pondremos varios eventos para que la población se anime, vengan a recoger residuos, basura y haremos algunas actividades. Hay actividades para los pequeños y para los adultos. Claro, tenemos que estar todos allí antes de la once para recibirlos, ya que ellos hacen un gran esfuerzo para concienciarnos sobre el medio ambiente, tenemos que estar allí para apoyarlos. El concejal Juan Carlos Morejón resaltaba la importancia del evento. Además, invita a todos a sumarse a esta cita el próximo 25 de noviembre para dar la bienvenida a los deportistas que llegarán a la meta ubicada en el Castillo de la Duquesa. Sí, yo creo que es un evento de los más importantes que se pueden llevar a cabo en nuestro municipio que además pone a nuestro municipio en el mapa como el primero en el que, donde se realizó, donde nació toda esta idea, gracias a José Carlos Gómez y a, por supuesto, a Reciclado Jurado, a Marta, que hoy se han encontrado aquí, que poco a poco han ido ellos rodeándose también de clubes deportivos y de gente implicada en todo este tema. Nosotros lo que queremos es potenciarlo, darle la máxima visibilidad posible y desde el medio de comunicación se van a hacer todos los esfuerzos para que eso sea así. Hoy se ha coordinado esta reunión, pues, tanto con la delegada de mi compañera, Noelia, de Medio Ambiente, como con Rogelio Pascual, del área deportiva también, porque la idea es darle toda la potencia visual que podamos y ponerlo todavía un poquito más en la atención de los demás y, bueno, invitar a todo el mundo a que esté allí el próximo sábado, no, el siguiente, para apoyar a nuestros corredores y darle, como os estamos contando, el máximo interés posible al reciclado de los plásticos e intentar que las nuevas generaciones, bueno, pues, se eduquen de otra manera distinta a la nuestra y que, bueno, pues, el futuro sea un mar o un mundo sin plástico, ¿no?, o por lo menos con menos plástico. Por supuesto, hoy el alcalde está invitado, no ha podido estar hoy con nosotros por otros temas, bueno, ya sabemos todos los frentes que tiene abierto la alcaldía, que tiene que estar en todo y, bueno, pero él tenía muchas ganas de estar aquí porque está muy implicado con este tema, muy sensibilizado y, por supuesto, estoy convencido de que estará también apoyando a nuestros corredores y el propio evento en sí. El alcalde de Manilva, José Manuel Fernández, apuntaba que este tipo de retos que combinan el ámbito deportivo con la solidaridad contarán con el respaldo del Ayuntamiento de la localidad.